¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, todo bien! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien se puso detrás de la pelota! ¡Ole, ole! La noche de los reveses también. Tiempo para correrse derecha. Esa es una jugada de libro para él. Y va agarrando ritmo. Pero tiene 16 cilindros, ¿eh? Sí, no, prende, prende. Se queda con el juego el argentino. ¡Vamos! 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 En ese mes, seguidas. ¡Oh, Fernando! Me disculpe Macasuso, le dice. ¿Y buscar la alternativa de la red? ¡No! ¡Qué contrapiega! ¡Qué bien! ¡Empisipa bien esa jugada! ¡Se mete dentro de la cancha! ¡Eso ganó el 3-2! ¡Hace buena velocidad! ¡No lo peor! 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 Espectacular jugada Completísima de ambos jugadores Bueno, no siempre se necesita pegar más fuerte Ser un poquito más inteligente Aprovechar mejor la cancha No es una cosa de pegar y pegar Sí, esa manifestación típica de 30-15 40-15 Pero como te comentaba al principio del game Qué bien que están jugando estos game bisagras Entró Demasiado bueno No, te puedo creer Qué fuerte le pegó Qué fuerte le pegó Marga, qué paseo Increíble Gran Willy incluido Todo el estadio de pie A ver si se paran A ver si los podemos mostrar Nos hicieron caso Es que el globo había sido Era un globo ganador Contra Y esta es otra imagen Gracias, los jugadores están listos Por favor Es una pelota de partida Con un... Y esta es una pelota de partida 30 iguales 30 iguales No le da respiro 30 iguales Señoras y señores Ya lo puede decir Ya lo puede pronunciar Fernando González Campeón del Movistar Open 2009 Fernando González Y su cuarta corona En este campeonato Tal como el 2002 Tal como el 2004 Tal como el 2008 El 2009 Fernando González Es el nuevo campeón Uy, lanzó la raqueta Maravilloso Del Movistar Open De Viña 2009 Jaime, sé que tienes que ir a entregar el premio De primer nivel Aparte Solo viendo Lo bien que está anímicamente Lo bien que está físicamente Lo bien que está golpeando la pelota Sí O sea No hay nada más que decir Los resultados hablan por sí solos Es un trabajo De equipo Que funciona a la perfección Y que Demuestra una individualidad Rendiendo al 100% Y que bueno Que lo haga Canchile El título La copa Para Fernando González El décimo título En su circuito ATP Y el cuarto Obtenido en Viña El 2002 Derrotó a Nicolás Lapenti 6-3 6-7 7-6 El 2004 Hizo lo mismo Derrotando a Gustavo Courten 7-5 6-4 Y el 2008 Por la lesión De Juan Mónaco También obtuvo la copa Y este 2009 Dejando atrás Al argentino Al Chucho A Casuso Van a hablar de este triunfo Cuarto El tetracampeón de Viñas Fernando González Bueno y habían jugado Antes de este partido Nueve veces No Felipe Imagínate Jugar en mi casa Con todo el público A mi favor Es algo verdaderamente Que Como deportista Creo que no se puede pedir más Tener este apoyo incondicional No solamente el público De mi familia De mi amigo Del cuerpo técnico Realmente Se los quiero agradecer a todos Muchísimas gracias No nos han pasado solamente este año Sino los años anteriores Son un gran apoyo En este torneo Y en mi carrera Lo han sido siempre también Me gustaría también Dar las gracias A la gente Que Que hace posible Este Este torneo Los oficiadores Con el cheque Nos vamos a celebrar ahora Y Los hermanos Feyol Que Que año a año Tratan de sacar este torneo adelante Realmente los quiero felicitar Por lo que hacen Por el tenis chileno Creo que es súper importante El aporte de ustedes Y ojalá que lo sigan haciendo Por muchos años más Quiero agradecer a Mi papá Mi mamá Mi hermana Si está A mi entrenador físico Carlos Burgo Martín Rodríguez Mi entrenador Enrique Aguayo El psicólogo Muchas gracias Por supuesto La barra Todos los CHI Que creo que Creo que siempre Siempre son un gran apoyo Y creo que son el gran dolor de cabeza De todos mis rivales Así que Muchas gracias Agradecer también a Chucho Por dejarme ganar Pero antes de jugar la final Estaba tranquilo Porque dije que si no gano La copa iba a quedar en buenas manos No solo como tenista Sino que es un gran amigo mío Y una gran persona Que es lo más importante en esta vida Muchísimas gracias Y espero verlo el próximo año Y nos vemos Bueno Deja tarea pendiente ya Por la oportunidad De haber estado En un evento Que es maravilloso Uno que está Siempre metido en el fútbol Hace bueno Por momentos salir Y ver otro